Y además, bueno, si es una función hash criptográfica, tiene cualidades adicionales. Esas cualidades adicionales son que debe ser rápida, debe depender de todos los elementos de los datos de entrada. Eso es importante porque digamos que queremos que la cosa que sale después de leer un bloque dependa intrínsecamente de todos los elementos de información que vienen en la cosa que entró. Es decir, que cada bit de la entrada, digamos, influye en todos los bits de salida. Que tenga un principio de difusión al estilo de Shannon muy importante. Las cualidades de una función criptográfica, hash criptográfica, son estas tres. Las más importantes son, digo, estas cuatro, perdón, son las más importantes. Resistencia de preimagen, dado un valor de hash H. Debe ser difícil encontrar un mensaje tal que el hash que me dieron sea justamente el de ese mensaje. Resistencia de segunda preimagen, que dado un mensaje M1, debe ser difícil encontrar otro tal que los hashes de ambos coincidan. Y luego, si me dan completa libertad de escoger ambos bloques, está difícil, ambos entradas, perdón. Debe ser difícil encontrar dos tales que sus hashes coincidan. Bueno, entonces, en eso estábamos, revisamos la paradoja del cumpleaños, ¿recuerdan? Que es como la justificación teórica de que la probabilidad de encontrar dos bloques que coincidan, cuyo hash coincida, no es tan descabelladamente baja, digamos. Basta conjuntar un cierto número de posibles mensajes de entrada para ya garantizar que la probabilidad de encontrar alguna colisión ahí es suficientemente alta. Y, bueno, utilizamos la paradoja del cumpleaños, ¿no? Para demostrar eso. Hicimos varias manipulaciones algebraicas y usamos series de McLaurin y demás. Y al final llegamos a esto. Que la probabilidad de encontrar, para que la probabilidad sea significativa, de encontrar un par de bloques que coincidan en su hash, basta con explorar un cierto número de bloques que depende de la raíz cuadrada o del tamaño del bloque de salida, ¿no? Este, es decir, si el número de bloques de salida o el tamaño del bloque de salida es 256, como se ve en la tabla, uno en principio pensaría hay 2 a la 256 posibles salidas, tendría que explorar todas para encontrar alguna colisión, o es del orden de ese tamaño el espacio de búsqueda, pero no, el espacio de búsqueda es de 2 a la 130, para obtener una probabilidad de .9. Digamos, 2 a la 128, que es la mitad de 256, para obtener una probabilidad ya significativa de que encontremos un par de bloques que coincidan en su hash. Eso es esencialmente sacar la raíz cuadrada del espacio de búsqueda, ¿no? Dividir entre 2 el exponente es lo mismo que hacer raíz cuadrada. En eso estamos, ¿no? Eso fue lo último que hicimos. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se construye un hash. Decíamos, ¿verdad? La función hash debe recibir un tamaño de entrada de tamaño fijo, digo, de tamaño arbitrario, perdón, cualquier tamaño es posible, y debe entregar un bloque de tamaño fijo. En principio yo puedo dar una cosa arbitrariamente grande, y de todas maneras me da 256 bits de salida. Eso significa que esta función hash, de alguna manera está como comprimiendo los datos. Como que está recabando información que hace único al bloque que recibió, y genera con eso, a partir de eso, un bloque de salida, de un tamaño más pequeño en principio, que el bloque de entrada potencial, ¿no? Debe ser, entonces por eso es que se le suele llamar función de compresión a la que está dentro del hash haciendo el trabajo duro, ¿no? Bueno, fíjense, una idea, ¿no? Para poder generar un hash. ¿Qué tal que agarramos un cifrado de bloque de esos que solemos usar, no? A es, D es, Blowfish, no sé, alguno de esos, ¿no? Esos tienen un cierto bloque de tamaño de entrada, digo, de tamaño de salida, de entrada y de salida, claro, y también tienen un cierto tamaño de llave. Por cierto, en esos puede uno fijar las cosas de tal forma que el tamaño de la llave sea igual al tamaño del bloque de entrada. Eso va a ser una conveniencia, va a ser algo conveniente al ratito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué tal que hacemos esto? Esta es una idea, ¿no? Tomamos el bloque de entrada. Es una cosa enorme, gigantesca, horrible, ¿no? Pero lo dividimos en cachitos, en cachitos que sean justo del tamaño de los que acepta el cifrado de bloque que vamos a usar. Digamos, que sea de 256 bits, que es el tamaño de bloque de AES, ¿no? Del AES que voy a usar ahorita. Ya sé que AES también acepta llaves de 256 bits, entonces también uso llaves de 256 bits. ¿Y qué tal que hacemos esto, no? Dividimos mi mensaje total al que le quiero calcular el hash en bloquecitos de 256 bytes. Cada uno de esos bloquecitos se los paso a AES. 256 bits, no bytes, estúpido. Me equivoqué de bytes y bits. Le paso cada uno de esos a AES, ¿no? AES, el primero, el primero, se lo pongo a AES y AES entrega un bloque de salida. Ese bloque de salida, ¿qué tal que lo uso como llave para metérselo otra vez a AES con el siguiente bloque del mensaje? Obtengo luego una salida. Esa salida la meto como llave otra vez a AES, junto con, como texto a cifrar, el siguiente bloque del mensaje. Y encadeno así las cosas en un proceso iterativo, ¿no? Al final, ya que tengo el último bloque, a lo mejor, por cierto, a lo mejor, por cierto, ese último bloque no tiene el tamaño requerido, entonces, este, no sé, lo rellenamos con algo, ¿no? Lo rellenamos con bits ahí. El chiste es que tenga el mismo tamaño de todos, ¿no? 256 bits. Entonces, agarro esos 256 bits y los doy a AES, junto con la salida de la última vez que pasé por ahí, ¿no? Como llave, y obtengo finalmente la salida del hash y digo, ah, este es mi hash. El hash del mensaje completo es la salida de la última vez que hice este proceso iterativo, ¿no? Bueno, esa es una idea y esa es realmente una idea buena. Vamos a seguir explorándola. Este, pero en efecto, en eso se va a basar, digamos, la exposición del día de hoy, en ese concepto de encadenar un cierto, una cierta función de cifrado, de hecho, ¿no? En encadenarla de tal forma que mediante un proceso iterativo podemos ir generando el hash del mensaje de entrada. ¿Queda una cosa por resolver ahorita? Bueno, quedan varias cosas por resolver ahorita, pero platicaremos de ellas al ratito, ¿no? Normalmente hablando, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Tenemos un mensaje de tamaño M, digamos, M mayúscula, al que queremos calcular su valor hash, H mayúscula, que debe medir un cierto tamaño de bloque de salida, N, digamos, N mayúscula, menor que, por cierto, el tamaño del mensaje potencial que voy a recibir, ¿no? Dividimos M en bloques de tamaño N, y cada uno de esos bloquecitos se los vamos a suministrar al cifrado de bloque. El primero, M1, entra al cifrado de bloque junto con una clave, oye, ¿de veras la clave, güey? Ah, chinga. No sé, güey, este. Pues inventamos una, cabrón. Sí, mira, le damos una pinche cadena de bits aleatorios a lo pendejo, y con eso, ¿no? Con eso generamos el cifrado, ¿no? ¿Qué tal que hacemos eso? Bueno, por cierto, esa primera, esa llave que entra a la primera etapa y que no proviene de ningún lugar previo, la inventamos y le llamamos, por cierto, vector de inicialización. O inicialization vector, en la literatura le van a llamar IP, ¿no? Siempre que encuentren un diagrama que diga IV, es inicialization vector, ¿no? Y, bueno, la salida de ese ahora sí se mete como clave al mismo cifrado, junto con el bloque M2, luego la siguiente salida como clave al mismo cifrado, con el bloque M3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que al final terminamos con todos los bloques. Este... Esta es una idea, de hecho, que ha sido utilizada muchas veces. De hecho, es la idea detrás de las funciones hash en general, ¿no? Este... Hay tres variantes de este proceso. La primera, la que está en el extremo izquierdo de este slide, es la de Matías Meyer Oseas. Es este... El bloque de mensaje es MI. En la iésima iteración de este proceso, ese bloquecito MI del tamaño que se requiera para el cifrado de bloque, entra al cifrado. Por otra parte, el resultado del hash parcial, que llevo calculado hasta el momento, entra a esa función G que aparece ahí en moradito. En principio podría pasar pelón, así como va. Pero preferimos, o Matías prefiere ponerle esa función G porque quiere garantizar que esa función G logre hacer que esa HI-1 que entra ahí tenga el tamaño que requiere el cifrado de bloque para la llave. Entonces, bueno, G realmente hace algo para que esa HI-1 tenga el tamaño requerido. Porque no necesariamente el tamaño de llave es siempre el tamaño de mensaje ni tampoco la salida del hash, ¿no? Entonces, bueno, está pensando en eso, en que puede haber variantes de esto. Entonces, bueno, entra el mensaje, el iésimo bloque del mensaje MI junto con HI-1, ¿no? Y eso, después de pasar por la función G hipotética, se obtiene un cifrado de bloque, ¿no? Que, por cierto, al que se le hace un XOR con el mismo bloque que acaba de entrar. El resultado es HI. De acuerdo con ese mismo diagrama, HI, entonces, ahora entraría como la llave, después de pasar por la función G, por la misma función G, por cierto, a la siguiente etapa del cifrado de bloque, ¿no? Junto con MI más 1. Y obtendríamos HI más 1 y así sucesivamente. Una idea similar es la de Davis-Meyer, que, por cierto, es como la más usada, yo creo. Este, la función hash previamente calculada entra no como llave, sino como mensaje de entrada al cifrado de bloque. Y el bloque, el bloque que le toca en ese momento, el iésimo bloque del mensaje, entra como llave. Ahí sí podemos dividir el mensaje en bloquecitos del tamaño de la llave que necesita. Entonces, por eso ahí no pasa por ninguna función G, ¿no? Ahí sí podemos regular ese tamaño de tal forma que quede bien. Este, bien siempre. Y se hace lo mismo, ¿no? El XOR de el hash previo, en este caso, ¿no? Junto con el resultado del cifrado, ¿no? Para que sea la salida del hash de esa etapa. Que, por cierto, ahora pasaría no como llave, como en el caso de Mathias-Meyer, sino como bloque de entrada a cifrar en el cifrado de bloque, ¿no? Y, por último, la de Miyaguchi-Prenil, que es como la... Es una alternativa que quería ser más robusto porque quería lograr mayor difusión. Se parece mucho a Mathias-Meyer, solo que hace también un XOR juntando las cosas con el hash previo, ¿no? En el XOR que está hasta abajo. Entonces, se entran tres cosas al XOR. Ya no solo el bloque y la salida del cifrado, sino también la llave, digamos, de entrada a esa etapa. Eso es lo que pretende es lograr mayor difusión, ¿no? Como siempre, quiere ser que la llave también influya en la salida del XOR. No parece tener como una gran influencia eso, pero bueno. Bueno, estas son tres ideas para utilizar esta idea general de utilizar un cifrado de bloque e iterarlo, ¿no? para lograr una función hash decente. Probablemente hablando, estos son los conceptos. El Mathias-Meyer toma el diezimo bloque y le hace un XOR con el resultado de E, es una función de encryption, es una función de cifrado. El resultado de aplicar en la función G, ¿recuerdan? Esta G que está ahí, que es para garantizar que el tamaño de la llave quede bien. El cifrado utilizando como llave G de HI-1 sobre el bloquecito que toca en esa etapa, que es MI. Coincide esa expresión con lo que vemos en la ilustración del extremo izquierdo, ¿no? Davis-Meyer, la del medio, equivale a la expresión que está en medio aquí también, la iésima salida del hash es la previa, ¿no? Un XOR con el cifrado utilizando como llave el iésimo bloque de mensaje, ese MI que está ahí como subíndice, operado sobre el hash de la etapa previa, ¿no? Como pueden ver esa expresión, en efecto coincide con el diagramita que está en la mitad, ¿no? El último, el de Miyaguchi-Prenil, es tomar HI, bueno, digo, tomar HI-1, hacerle un XOR con el bloquecito que toca en ese momento y con el resultado de cifrar ese mismo bloquecito utilizando como llave la salida de la función G aplicada sobre HI-1, ¿no? Que coincide esa expresión con lo que dice el diagrama, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tres las tres alternativas más usuales para tener un... para construir a partir de cifrados de bloque una función hash que recibe cosas arbitrarias y entrega un bloque de tamaño fijo. Este... por supuesto, entonces, aquí, de acuerdo con lo que dijimos antes, ¿verdad? que como la función tiene que recibir cualquier cochinada de tamaño arbitrario y entregarme un bloque de tamaño fijo por lo que llamamos esa función de compresión la idea que está... la idea central que estamos usando aquí es que la función de compresión es un cifrado de bloque, ¿no? Que recibe... ahí sí recibe bloques de tamaño fijo y entrega bloques de tamaño fijo pero lo usamos como herramienta para construir una función de compresión, ¿no? Por cierto, habíamos dicho, ¿verdad? Oye, ¿qué tal si el último bloque no tiene el tamaño requerido para que entre el cifrado de bloque, güey? Pues lo rellenamos, ¿no? ¿Cómo lo rellenamos? Pues no sé, ponemos... ¿Qué? Pues este... Le ponemos cero, güey. Este... No, no puede ser cero porque... Fíjate, si rellenamos con puros ceros el mensaje M ahorita de tal forma que se completa un múltiplo de tamaño de bloque de entrada del cifrado lo que va a pasar es lo siguiente si después te dan un mensaje igualito al otro igualito pero con una colita de ceros más chiquita que la que le acabas de añadir ¿qué vas a hacer? Pues le vas a añadir una cola de ceros para que termine siendo el siguiente múltiplo de tamaño de bloque ¿no? Neta Y si haces eso ¿qué va a salir? Oye, en buena onda va a salir el mismo hash, güey que la vez previa ¿no? Y tienes el mensaje M chiquito, digamos ¿no? El mensaje M1 vamos a decirle M1 chiquito y necesitas rellenarlo hasta que complete el siguiente múltiplo de tamaño de bloque lo rellenas con ceros punto ¿no? obtienes un hash H1 luego tienes un bloque de un mensaje M2 que es ligeramente más grande que M1 ese ligero agrandamiento es una cadena de ceros es un mensaje diferente pero tiene una cadenita de ceros ahí y tú lo vas a rellenar hasta que complete el siguiente múltiplo del tamaño de bloque ¿qué le vas a pegar? ceros cámara absurdamente acabas de obtener el mismo mensaje y si le calculas el hash te va a salir el mismo hash y eso no debe ocurrir porque una de las condiciones que habíamos puesto para el hash es que fuera digamos único en el sentido de que si teníamos mensajes diferentes la salida del hash fuera diferente ¿no? de alguna manera en algún momento vamos a querer utilizar los hashes para que nos puedan decir nos puedan identificar las cosas que reciben de entrada que sean como una especie de firma que nos permita garantizar que esta entrada tiene bueno nos permita garantizar que si me dan dos entradas diferentes y tienen la misma firma yo puedo estar seguro de que con muy alta probabilidad esas dos cosas son iguales ¿no? realmente entonces esto viola esa convención esa consideración acerca de los hashes ¿no? no quiero que ocurra eso así que no voy a rellenar con puros ceros más bien vamos a usar esas cosas ¿no? esa cosa que dice ahí se usa normalmente se utiliza poner el tamaño del mensaje al final entre el mensaje y su tamaño ¿no? este y rellenar con uno cero y no este uno y uno y luego una cadena de ceros de tamaño que sea hasta completar el siguiente ¿cómo se llama? el siguiente múltiplo de tamaño de bloque oye oye y si el mensaje si ya no cabe eso si ya no cabe el tamaño del del mensaje ¿qué hacemos? este pues vamos a desperdiciar pero vamos a pegarle bloques no importa ¿no? vamos a pegarle más bloques del tamaño del tamaño requerido ¿no? para poder pegarle su tamaño y luego el relleno ¿no? está bien o sea no hay bronca pues siempre puede uno añadir más aunque salga más largo y desperdicie uno digamos o este uno utilizando sobre utilizando información no hay problema ¿no? este bien ahí abajo dice Merckler Dammgar fortalecido porque es como el esquema que suele utilizarse para esto el concepto fundamental el día de hoy es este ¿no? la clase de hoy es este la construcción de Merckler Dammgar que es digamos el esquema de construcción más utilizado en funciones hash aún hoy día ¿no? este casi todas las funciones hash que solemos utilizar en el mundo real son corresponden a este esquema ¿no? como decía yo como hemos estado diciendo a lo largo de esta clase se construye el hash con base en una función de comprensión básica ahí le puse F soy una calabaza porque debí llamarle H minúscula que es la etiqueta que le puse a los bloquecitos morados ¿no? esa es la función de comprensión H y entonces decíamos ¿no? como en el esquema de Matías Meyer uno toma el bloquecito de M1 se lo pasa a la función H obtiene de salida H1 utilizando como llave entre comillas un vector un vector de inicialización VI que está ahí en el circulito verde ¿no? y que voy a considerar como si fuera un H0 este la salida de este de esta función de comprensión es H1 que entra a la siguiente etapa ¿no? pasando otra vez por la misma función H minúscula este junto con el siguiente bloque M2 la salida es H2 que pasa a la siguiente etapa y a la siguiente y a la siguiente hasta que terminemos con los bloques en principio el mensaje M está hecho de K bloques M1 M2 así hasta MK el último MK podría ser más cortito que los otros pero entonces lo relleno con ese relleno R que está ahí en un cuadrito negro ¿no? lo relleno de tal forma que H siempre reciba el bloque del tamaño que le corresponde y obtengo al final entonces HK HK la salida de la última etapa es considerada entonces el hash completo del mensaje ¿no? ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿todo bien? yo profe me puedes reposar la parte del relleno era como 1-0 y después me perdí en esa parte ah sí 1-0 y este tanto ceros como sea necesario hasta terminar con el tamaño del múltiplo el siguiente múltiplo del tamaño del bloque ¿no? punto nada más que digamos para distinguir diferentes mensajes normalmente bueno con eso bastaría pero además se le pega el tamaño del mensaje ¿no? pero bien ¿se acuerdan? a nosotros nos interesaba que fuera difícil sabemos que existe pero nos interesa que sea difícil encontrar un par de mensajes cuyo hash coincida ese es no colisión ¿no? quisiera que no hubiera colisiones no es posible pero entonces que la probabilidad de encontrarla sea muy pequeña ¿no? ese es el chiste ¿cómo hacemos esto? con una construcción así realmente la aportación importante de Merkle-Dumgar es bueno voy a basar en la función h en la no colisión de la función h la no colisión de la función h mayúscula o sea del hash completo la no colisión del hash completo la voy a basar en la no colisión de la función chiquita de compresión ¿no? esencialmente eso dice el teorema de Merkle-Dumgar si h minúscula la de compresión es resistente a colisión entonces también lo es el hash completo ¿no? la prueba es es por contradicción fíjense lo que dice si h es resistente a colisión entonces h mayúscula lo es eso significa por contradicción que si h mayúscula no lo es entonces no lo es tampoco h minúscula ¿no? si hacemos la negación entonces bueno así es como lo vamos a hacer esa es la técnica de demostración que vamos a utilizar ¿no? este entonces sea h una función hash una función hash de de veras que recibe como dice ahí un bloque binario o sea esa b rara b gorda que está ahí es de cadena de bits de tamaño potencialmente infinito o sea no me interesa el tamaño mapeada a una cadena de bits de tamaño n específicamente ¿no? bloque esta es una función de hash construida mediante el procedimiento iterativo de Merkle-Dammert ¿no? que utiliza la función de compresión que es h minúscula esta h minúscula de aquí que recibe como entrada es así un bloque de bits de tamaño n y entrega un bloque de bits de tamaño n esa es la función de compresión lo que dice el teorema de Merkle-Dammert es que si h minúscula es resistente a colisión entonces también lo es h mayúscula ¿no? y decía yo por por contradicción eso significa entonces que si h mayúscula no es resistente a colisión entonces h minúscula tampoco es eso es lo que vamos a demostrar realmente ¿no? vamos a usar esta técnica demostración vamos a dar dos mensajes ¿no? m1 y m2 de longitud arbitraria la que quieran ¿no? digo m1 y m2 m y m' perdón de longitud arbitraria y cuyos valores de hash sean h de m y h de m' por supuesto ¿no? vamos a suponer que m y m' son diferentes son dos mensajes diferentes y sin embargo sin embargo sus hashes coinciden eso es una colisión ¿no? vamos a suponer que hay una colisión entre el mensaje m y el mensaje m' bajo ese hash el hash mayúscula ¿no? la h mayúscula porque eso es lo que vamos a hacer vamos a suponer que esta no es resistente a colisión entonces vamos a mostrar que la h minúscula tampoco lo es ¿sí? ¿todos me están siguiendo? sí ok ¿alguna pregunta hasta ahora? cámara entonces vamos a seguir cámara entonces estas son mis premisas ¿no? doy dos mensajes los dos son diferentes pero sus hashes coinciden vamos a empezar a suponer cosas de ellos ¿no? digamos m m mayúscula consta de k menos un bloques digamos ¿no? de longitud n cada uno de esos que es n es justamente el tamaño del bloque que yo quiera ¿no? cada uno de esos k menos un bloques mide n y al final hay un posible cachito mk el último de los bloques ¿no? que pues ya no tiene el tamaño requerido este entonces le falta un cachito para hacer múltiplo de n y entonces pues agarramos y lo rellenamos con un cierto relleno r le voy a decir ¿no? por otra parte tengo a m' ese pues no sé que longitud tenga pero a lo mejor es diferente de la del otro wein entonces este digo que tiene t bloques t menos uno de ellos miden exactamente n y el último a lo mejor le falta un cachito para hacer múltiplo para terminar siendo múltiplo del tamaño que yo quiero entonces le pego un relleno y ese relleno le voy a decir que es r' ¿no? cámara entonces tengo a m y a m' m mide k bloques el último de ellos a lo mejor es más chiquito y se rellena con r y m' que tiene t bloques t menos uno de ellos del mismo tamaño y a lo mejor el último más chiquito que relleno con r' ¿no? hasta ahí vamos hay que notar que decíamos ¿verdad? decíamos que hay una que estamos suponiendo que hay una colisión ¿no? eso significa que por cierto h de m y h de m' son iguales las h mayúsculas pero en la construcción de Merkle de Amgar esa h mayúscula de m realmente es la salida de la última etapa de la función de compresión h minúscula ¿verdad? eso lo voy a denotar como dice este slide diciendo la salida h mayúscula del del mensaje m completa el hash completo realmente es dice ese igual la salida de la última etapa de la función de compresión h minúscula en la caésima etapa ¿no? es el caésimo bloque operando sobre el mensaje m que por cierto es lo mismo que y ese es el último igual la función de compresión h minúscula operando sobre el bloquecito mk que por cierto dijimos no tiene a lo mejor el tamaño requerido entonces le pongo ahí concatenado con r ¿no? el bloquecito mk con r pegado como relleno junto con la etapa previa o la salida de la etapa previa como llave utilizada como llave ¿no? por ejemplo h minúscula de la etapa previa k-1 sobre lo que habíamos procesado el mensaje m ¿queda clara esa anotación? ok voy a volver voy a leer ahora la línea de abajo para que quede claro digamos voy a volver a explicar pero ahora con pretexto de la línea de abajo el hash completo h mayúscula calculado sobre el mensaje m' realmente es la salida de la función de compresión h minúscula en la última etapa t sobre el mensaje m' que por cierto resulta ser la función de compresión h minúscula operada sobre el último de los cachitos de los bloques que constituyen el mensaje m' que llamo m' subíndice t con el relleno r' pegado ¿no? y como segundo argumento como llave por ejemplo de cifrado de bloque la función de compresión h operada sobre el bloque previo que esté menos uno y sobre de los que constituyen el mensaje m' ¿no? cámara entonces esas dos cosas son la salida de los hashes h mayúscula de los mensajes m mayúsculas ¿no? estamos suponiendo entonces por cierto nuestra suposición vamos a repasarla es que los mensajes son diferentes y sin embargo los hashes que están en los extremos de esta igualdad largota son iguales los dos hashes y de acuerdo con lo que escribimos en el slide previo pues es todo lo que está en medio de los dos de los dos extremos la función de compresión de la última etapa de cada uno de los dos que es la función de compresión de la última etapa del último bloquecito con los rellenos pegados ¿no? cámara caso número uno este ¿qué es eso? quedó chuequito caso número uno m y m' tienen longitudes diferentes o sea t y k son diferentes ¿no? entonces por cierto si son diferentes t y k entonces c r y r' son diferentes porque le pegamos la longitud y una cadena de uno cero uno y puro cero así que entonces r y r' son diferentes necesariamente y las entradas a la última etapa recuerdan son m' índice subíndice t concatenado con r' y m subíndice k concatenado con r y dijimos que r y r' son diferentes así que estas dos cochinadas perdón por las líneas inclinadas debían ser líneas así paralelas estas dos cochinadas son diferentes ¿no? ¿están de acuerdo conmigo? y sin embargo dice acá que la salida de los hashes completos son justamente la salida de esa última etapa y acabamos y acabamos de ver que esa última etapa recibe entradas diferentes así que esa última etapa recibe entradas diferentes y entrega resultados iguales porque esa es la salida del hash completo eso señores y señores se llama una colisión ¿no? acabamos de probar en este caso uno que en efecto si H mayúscula tiene una colisión es porque H minúscula tuvo una colisión en la última etapa ¿no? por cierto en la última etapa ¿preguntas? ¿quedó claro para todos? muy bien es cámara caso número siguiente o sea caso número dos perdón ¿no? aquí había un supuesto que tenía las longitudes diferentes aquí vamos a suponer tienen la misma longitud o sea K es igual a T ¿no? y el número de iteraciones entonces en ambos procesos es el mismo y entonces por cierto los rellenos R y R' también son los mismos porque pegamos la longitud junto con una cadena de 1 y puros ceros ¿no? entonces los dos rellenos son iguales el número de etapas es iguales no podemos afirmar entonces que los argumentos estos de aquí los argumentos que están entre paréntesis aquí y acá sean los mismos sean diferentes perdón en la última etapa chale eso es cierto oye pero me dijiste que M y M' son diferentes ¿verdad? sí o sea en la última etapa no podemos garantizar que la función H reciba argumentos diferentes pero en algún momento sí güey porque los mensajes son diferentes ¿verdad? sí en efecto a cámara entonces ¿qué tal que nos fijamos en ese lugar en donde está la primera diferencia medida de izquierda digo de derecha a izquierda ¿no? de atrás para adelante digamos en el mensaje nos fijamos en el primer bit donde está esa diferencia imagínate que tenemos dos mensajes M y M' que son igualitos al final me voy fijando hacia atrás en ellos hasta que encuentro el primer lugar en donde son diferentes así ay mira aquí son diferentes este dice 0 y este dice 1 güey ¿no? este eso necesariamente tiene que pasar porque estamos suponiendo que M y M' son diferentes en algún momento tiene que ocurrir imaginemos que ocurre en el bloque J en el bloque J de ambos mensajes ahí hay una diferencia no recordaremos que estamos suponiendo que la longitud de los mensajes es igual ¿no? entonces los empatamos y hacemos digamos un XOR y nos fijamos en el primer 1 después de ese XOR en el primer 1 que está de derecha a izquierda ¿no? y decimos ah mira le cayó en el bloque J a estos güeyes ¿no? cámara entonces en esa en esa iteración del proceso en la J décima iteración del proceso resulta esto ¿no? de ahí para adelante sabemos que de ahí para adelante la función hash entregó entregó el mismo resultado la salida de la última etapa de los hashes es igual güey eso estamos suponiendo también así que de ahí para adelante la función hash calculó lo mismo debe de haber entonces salido en esta etapa lo mismo también lo que estoy diciendo es que la salida de la J décima etapa del hash de la función de compresión leyendo el mensaje M es la misma que la salida de la J décima etapa de la función de compresión con el mensaje M prima y estamos suponiendo que en esa etapa hay una diferencia de al menos un bit en M y M prima en el J décimo bloque de derecha izquierda así que la función de compresión recibió entradas diferentes y entregó la misma estupidez porque de ahí para adelante toda la función hash entregó lo mismo porque la salida del hash que es la salida de la última etapa coincide eso significa que recibió entradas diferentes y entregó lo mismo permíteme decirte que eso es una colisión ¿no? cámara entonces no importa si es que tenga la misma longitud o que tenga longitudes diferentes lo que lo que he demostrado es que esto es cierto ¿no? si la función H mayúscula de compresión perdón si la función H es resistente la H minúscula la función de compresión es resistente a la colisión entonces la función H mayúscula el hash completo que estoy construyendo a partir de la función de compresión H minúscula es también resistente a colisión ¿no? eso está chido ¿se da cuenta? es una fregonería realmente la construcción de Merkle de Amgar porque lo que estoy diciendo es que puedo construir funciones hash confiables digamos si logro hacer que sea suficientemente confiable la función de compresión H minúscula que estoy utilizando para construirlas ¿no? si está cañón que en esta encuentre una colisión entonces está cañón que la función H grandota también tenga colisión ¿no? o también sea fácil encontrar colisiones para esa entonces realmente el problema de Merkle de Amgar es la neta ¿no? y en efecto lo hemos usado durante decenas y decenas de años para construir funciones hash ejemplos ¿no? la conocida función hash MD4 que se usaba cuando yo era estudiante este era construcción de Merkle de Amgar MD5 que se usaba cuando yo era administrador de sistemas y lo usábamos todo el tiempo ¿no? en 1992 hasta 2013 se mantuvo este después ya fue digamos el tamaño de bloque y las características de la función hicieron que se encontraran colisiones en ella en 2013 ¿no? pero aguantó un buen este y luego SHA-1 Mande este pero porque bueno o sea tal vez este animal pero luego cuando descargas programas la verificación como del hash ¿lo hacen con MD5 todavía? si todavía en efecto este pues sigue sirviendo no está ya no es muy buena idea usarla ¿no? podrían encontrarle colisiones de hecho podrían en principio podrían falsificarte un programa y de tal forma que tuviera una cadena que hiciera que coincidiera su hash con el del programa original ¿no? realmente este entonces ya no es recomendable usar esa y seguramente si sigues encontrando firmas MD5 es que son programas de versiones viejitas yo quiero suponer eso ¿no? ok gracias ¿has encontrado programas de versiones recientes con MD5? no recuerdo la verdad pero si yo te recuerdo que algunos utilizan MD5 bueno si son programas no tan viejitos de 2013 bueno es que 2013 ya está viejito si no sé yo ya no he visto MD5 ¿no? este pero bueno gracias este shauno shauno se acaba de romper hace poquito en el 2017 este de hecho estaba justamente se rompió y yo estaba dando el curso de criptografía y seguridad y entonces llegué un día así con la noticia de que ya ya se rompió shauno ¿no? porque además encontraron una colisión en shauno que permite a partir de ella construir nuevas colisiones ¿no? entonces construyeron potencialmente un conjunto potencialmente infinito de colisiones a partir de por supuesto ¿no? este a partir de una colisión en particular entonces shauno se rompió muy feo la salida de shauno era de 160 bits y estuvo vigente de todas maneras desde 95 hasta 2017 y sha2 sha2 realmente no es una función hash es una colección de funciones hash este con diferentes tamaños de bloque de salida sha224 sha256 sha384 y sha512 todas ellas son todas ellas permanecen vigentes no se han roto más que no se han roto más que para un cierto número de etapas de iteración de hash menor al que se utiliza en el estándar entonces sigue sigue estando vigente pero todas ellas todas ellas obedecen a la construcción de Merkle-Damgar la construcción de Merkle-Damgar tiene una tiene una debilidad intrínseca cuál se les ocurre que podría ser piensen en esto piensen en que ustedes tienen el hash de un mensaje que no conocen no conocen el mensaje original solo conocen su hash ¿qué podrían hacer con eso? aprovechándose de la construcción de Merkle-Damgar algo que no deberían poder hacer no se les ocurre bueno pues ya voy a spoilear la salida completa del hash en una construcción de Merkle-Damgar siempre es el estado que guarda el estado interno que guarda la función de hash en la última etapa siempre la salida es entregar el estado que tiene la función de hash la función de compresión en la última etapa entonces imagínense ustedes tienen un mensaje bueno mejor dicho no tienen un mensaje pero tienen el hash de ese mensaje si ustedes logran hacer logran inocular digamos ese hash que tienen de salida logran inocularlo como el estado de la función de compresión y después agarran un mensaje el que ustedes quieran y se lo dan como entrada a la función de compresión va a salir un cacho de un cacho nuevo y si de hecho si suministran todo ese mensaje y calculan el hash de este mensaje que ustedes inventaron a partir del estado que le inocularon a la función de hash a la función de compresión que obtienen obtienen el hash de lo que sería el mensaje que ustedes no conocen concatenado con el mensaje que ustedes inventaron eso no está chido porque ustedes no tuvieron acceso al mensaje original y sin embargo pueden calcular el hash del mensaje original concatenado con cualquier porquería que se les ocurra eso no está chido es un defecto se llama se llama extension length attack el ataque de extensión de longitud en efecto si suponemos que tenemos un hash capturado h1 que fue calculado sobre un mensaje a m1 que ustedes no conocen pero saben pero por supuesto sabemos que como es de Merkle-Dammgart es el vaciado del estado interno de la función de compresión el hash completo si podemos inocular el estado el hash como el estado de la función de compresión entonces la cadena la cadena que siga de la que ustedes decidan de la que ustedes decidan calcular el hash resulta ser el hash del mensaje que ustedes eligieron concatenado con el previo que ustedes ni conocen ni lo vieron nunca ni saben ni siquiera que longitud tenía esto está bastante espantosito este ese es un temor intrínseco digamos que uno tiene al usar una función de Merkle-Dammgart una función de hash construida al estilo de Merkle-Dammgart entonces este pues se han buscado alternativas no quiere decir que la construcción de Merkle-Dammgart esté obsoleta no ya dijimos ¿no? Shadows es puras funciones de Merkle-Dammgart puras funciones de hash construidas con esa con esa bueno hechas con esa construcción este se mantiene vigente pues pero pues si hay que buscar alternativas nuevas y de eso hablaremos en un par de clases hay en efecto hay alternativas nuevas llaman funciones esponja este y hablaremos de ellas yo creo yo creo que en un par de clases ¿no? en la siguiente clase hablaremos de el SHA-256 en concreto es una función una construcción de Merkle-Dammgart este que se mantiene vigente ¿tiene preguntas? sí ¿cómo fue que el primer hash se creó? o sea ¿qué estaban intentando hacer como la primera persona que creó un hash? me estaba tratando de hacer en general pues funciones que funcionan funciones que funcionaran como mecanismos de garantización que garanticen la integridad de un mensaje ¿no? en el caso de el el password que pusimos en la clase pasada fue como el primer uso que se utilizó el primer uso que se le dio a funciones de hash ¿no? porque está la función hash de hecho de alguna manera está caracterizando la cadena que tú tecleas como contraseña ¿no? es decir de alguna manera está calculándole una cierta firma a esa a esa cadena que tú estás dando una firma que en principio no es única pero que está difícil que encuentres otra que coincida ¿no? y entonces pues sí podremos como en la vida cotidiana podemos tratarla como si fuera única como si fuera realmente la firma de ese mensaje pues y entonces bueno si te permite de alguna manera identificar unívocamente entre comillas muy entre comillas un mensaje entonces puedes digamos verificar que el mensaje no fue alterado verificar que el mensaje es quien dice que es el mensaje que realmente fue tecleado como en el caso de una contraseña ¿no? puedes hacer un chorro de cosas todas ellas orientadas a verificar la integridad de los datos que están siendo firmados con o a los que se está siendo calculado el hash ¿no? para eso se inventaron realmente para generar una secuencia que identifique de manera unívoca con las limitaciones formales del caso ¿no? este a una cadena de entrada ok ¿a qué se refiere con inocular? a que tú puedas inyectarle a que tú tengas una función de hash una función de compresión y tú digas mira tu estado es este ¿cómo lo obtuve? no sé no te importa yo soy Dios y te digo que ahí está tu estado ¿no? y a partir de entonces ahí puedes ¿no? continuar alterando el estado con entradas nuevas ¿no? por supuesto cosa que es por supuesto fácil de hacer ¿no? si tienes el algoritmo que tiene que 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 especifica la función de compresión puedes por supuesto establecer los valores de las variables para que sean justamente las que corresponden con el hash de la última etapa de salida de la función hash ¿no? no sé pues no está tan difícil hacer digamos si quiero aclarar el concepto de inocular más o menos entonces voy a tratar de refrasearlo la idea es que la salida de la función hash completa h es la salida del estado de la última etapa de la función de compresión h minúscula ¿no? como la función h mayúscula se construye iterando sobre la función h minúscula alterándole el estado conforme va recibiendo bloques nuevos y nuevos al final la salida es únicamente que estado tienes y esa es la función hash completa la función h mayúscula completa es preguntarle la función de compresión h minúscula es cuál es tu estado ya que terminaste de leer todo el mensaje que te di cuál es tu estado ese es el hash completo del mensaje ¿no? si tú de alguna manera puedes decirle oye tu estado es este y le das el hash que ya tenías de un mensaje previo ¿no? lo que estás haciendo es a partir de este momento a partir de este momento puedes iterar el proceso ¿no? este con un nuevo mensaje decirle bueno ahora síguele síguele a partir de este mensaje ¿no? entonces ella pues realmente tú a lo mejor tú nunca viste el mensaje original bueno de hecho el chiste del extension next attack es que tú nunca viste el mensaje original pero sabes cuál es el estado de salida último si puedes ponérselo a la función hash puedes a partir de ese estado que tiene ahorita irseguir alterando el estado con un nuevo mensaje y lo que obtienes es el hash de lo que sería el equivalente a el mensaje original concatenado con el mensaje que tú acabas de ponerle ¿no? para que empiece a iterar a partir de ahí entonces ese es el extension next attack y lo que significa inocular es poder ponerle poder establecerle sin que haya leído un mensaje a la función de compresión H poder ponerle un estado arbitrario así de yo decido que tu estado es este punto ¿no? ¿si ya quedó mejor Luis ¿alguna otra pregunta? cámara pues ya es todo lo que tenemos que platicar por el día de hoy entonces nos vemos el lunes si cuídense mucho nos vemos profesor buen fin de semana si necesitan algo pues por el chat ¿no? si gracias bye bye ¿no?